Analizando el genoma del virus en los afectados, los peritos logran ordenar temporalmente su genealogía, quién es, copia de quién, como han hecho con las fotocopias, lo que les permite reconstruir el desarrollo de la hepatitis hasta el día del contagio y compararlo con la población de virus del acusado. Cuando el fiscal comprueba esas fechas con las que él tenía registrada, como fechas de operación o fechas en las que Maestro había intervenido a estas personas, lo que encontró es que en la práctica totalidad de los casos, la fecha que nosotros predecíamos como fecha posible del contagio coincidía muy acertadamente con las fechas que él tenía registradas, lo cual refuerza toda nuestra argumentación de que los virus de cada paciente que dijimos venían de Maestro y además podíamos averiguar cuándo se había producido esa infección.